¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Los invitados llegarán en cualquier momento! ¡Abreme ya! ¡Bien! Seguro que se han perdido. Este sitio es difícil de encontrar. Avísame cuando hayas acabado con ese trabajo. No te cortes, ve a socializar con nadie. Hay un poco de pizza, por si tienes hambre. La pizza se ha enfriado. Tos. Tos, tos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Claro! Si no tengo pulmones. Esbirro, ¿quieres soplar por esta cosa para animar un poco la fiesta? ¿Te estás divirtiendo? ¿Va todo bien con ese trabajo que te encargué? Suspiro. Bueno, pues con esto y un bizcocho... ¡Vaya mierda de fiesta! Gracias por venir, Esbirro. Parece que he comprado más pizza de la cuenta. Llévate un poco, si quieres. ¡Ha sido la mejor fiesta de toda mi vida! ¡Faciendo! ¡Enzym까! ¡Vaya!